Miren gente, miren, miren. Aparecieron las tablas de Tegopor de alta densidad para poder guardar las nuevas líneas bigoteras. Esta es una boya bigotera que tenemos nosotros acá en exclusividad con este nuevo sistema que lo ven, acá es donde sale la madre de la línea que va para el ril acá iría una brazolada y acá iría la otra. No piensen que esto está doblado, está hecho es profeso así y esto ustedes se imaginan cómo va a trabajar en el agua. Es una boya de poliuretano preexpandido, muy buena bigotera. Ustedes ven que está totalmente soldado acá, está soldado acá, estañado, todo. Tiene un trabajo realmente muy, muy artesanal. Esta boya cuesta 4.400 pesos. Si ustedes suman que en una línea van dos boyas serían 8.800 pesos. Vamos a hacer una gran oferta esta línea por el programa. 9.900 pesos armada por nosotros. No se la pierdan porque realmente van a ver una diferencia abismal. Muy, muy buena. Esto es ideal para la temporada que viene de pesca del pejarrey en el río de la Plata. Son únicas y esto es especial. Tenemos cuatro colores. Rojo, blanco, blanco, rojo. Amarillo y rojo, rojo y amarillo. No se las pierdan, nos vemos. No se las pierdan, nos vemos. No se las pierdan, nos vemos. No se las pierdan, nos vemos.